Fueron seis periodos de sequía, no los afectó tanto como el año pasado porque no fueron periodos severos, sino que fueron sequías leves. La producción de maíz, frijol, arroz y sorgo será de alrededor de 24 millones de quintales, cinco más que el año pasado. Sin embargo, los agricultores aseguran que no se han cumplido con sus expectativas. O sea que de las expectativas que teníamos nosotros de 25 millones 852 mil, solo tuvimos una producción de 24 millones 600 mil quintales en los cuatro rubros. Esto es súper mayor que el año pasado, el año pasado solo tuvimos 15 millones de quintales de maíz y 1 millón 900 mil quintales de frijoles. O sea que el año pasado hubo una pérdida de 500 mil quintales de frijoles y casi 6 millones de maíz. Reconocen el apoyo del gobierno, pues antes de importar granos básicos se busca consumir la cosecha nacional. Sin embargo, insisten en que se necesita una política agropecuaria. En primer lugar, la creación de un fondo especial para la agricultura y subsistencia. El anteproyecto nosotros lo presentamos en la Asamblea Legislativa desde el año 2014, está durmiendo el sueño a lo justo. La otra cuestión es la necesidad de la creación de una reserva estratégica. Vivimos a la despensa del comerciante. Mientras tanto, los sectores azucareros tienen muy buenas expectativas, ya que en los próximos seis meses esperan aumentar un 4% su producción durante la zafra. El año pasado terminamos con alrededor de 780 mil toneladas y este año esperamos alcanzar 800 mil. Además destacaron que las condiciones climáticas han favorecido las cosechas. Las condiciones de clima han sido bastante buenas. El invierno del año 2019 fue bastante bien distribuido y la cantidad de agua que cayó suficiente para el crecimiento de la caña. Y segundo, lo cual es muy importante, es el manejo que los productores de caña le dan a sus cultivos. Esto es tener buenas variedades de caña, buenos sistemas de fertilización, de control de plagas, de control de malezas. Y todo esto se complementa con una buena cosecha, que es lo que estamos comenzando en este momento. La zafra inició aproximadamente hace tres semanas y finalizará con las primeras lluvias del 2020. En este periodo, la caña es quemada, cortada y transportada a los seis ingenios del país. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.